¿Alguna vez has cosido puntos a alguien? No, Carlitos, que soy auxiliar. No puedo hacer... Bueno, he quitado grapas. De una pierna. He quitado grapas, pero no puedo... No puedo coser. Eso lo hacen las enfermeras. Por si yo cuando la enfermera se pone a pinchar, se me empieza a bajar la tensión. Se ha quedado la patada en dos centímetros real. O sea, espera. Ella ayuda, no es enfermera, claro. Yo ayudo, yo la auxilio. Cuando tienen que sacar sangre o lo que sea, a un paciente, pues yo estoy al lado, le doy las gasas, le doy las cosas, la verdad. Pero vamos. Vamos, pero vamos. Que yo no serviría para eso. Porque me empieza a bajar la tensión cuando veo sangre. Antes no me pasaba, ahora sí. Hay que cocerlas, claro. Las judías y las patadas las tengo que cocer ahora. Me miras que me salen... Me miras que me salen los... Me salen los mensajes, aquí. Mejor cogiendo mi trabajo, me voy a coger más rápido. Ya lo sé, chicos, ya, pero... Dejadme hacerlo con esto, que me gusta hacerlo con esto. Los pantalones son lo normales de ver... Pues a la peluquería, mira. Hace que no voy a la peluquería. Voy a hacerme el alisado este, que no me ha servido para nada. Para nada. Para nada. Para nada. Ya está el vecino. Es que siempre pasa igual. Ahora... Ahora está bien. Decirme, por favor. Cada día me buscáis un partido diferente. De verdad. Yo no lo entiendo. Ayer, de repente, se nos fue el wifi a todo el mundo. A vosotros también. Por la noche. Noche, noche. A veces pega tirones. Como tirones. Fran. Pues eso, que no me dio tiempo a hacer prácticas. Hice un mes de prácticas. Tenía que hacer, en teoría, seis. Para ponerme a trabajar. Pero gracias a la cuarentena, pues pude hacérselo uno. Fue un chollo, la verdad. Sara, no te digo nada. Luego, ves. No lo vas a entender ahora, pero luego ve. Luego lo ves. Sara, no te digo nada. Luego, ves. No lo vas a entender ahora, pero luego ves. Lo ves. ¿De qué? No entiendo nada, la verdad. Lo que has dicho. Si se me corta, decírmelo. Porque me da mucha rabia que se corte. Y no me entero. A veces se me queda parado y no me doy ni cuenta. Si un tío te deja ir, es mejor no ir detrás. Claro, luz. Si alguien te deja ir, sea tío, sea tía, sea lo que sea, no vale la pena esa persona. Entonces, bueno, para esa persona no vale la pena tú. menos se tiene que valer a ti. ¿Vale? Ahora probas con chorizo. No, qué va. Voy a hacer las hervidas con judías. ¿Qué año eres del 2002? Al final me llevo el dedo. Pues mira, con la tontería no estoy tardando tanto en las patatillas. ¿Por qué siempre cocinas tú siempre? Porque es cuando estoy yo en casa, cuando cocino y cuando... Soy la que más me gusta de aquí, comer cosas diferentes de mi casa. Gracias, Cesarín. Y pues... No quiero llevarme un dedo en directo, ¿sabes? No sé ni pelar una patata. Oye, dejadme con las patatas. Sé que lo entiendes ahora, pero luego lo vas a entender. ¿Pero el qué? ¿El qué voy a entender? No me pongas nerviosa, que a mí me hace falta muy poco para ponerme nerviosa. Estoy haciendo trabajas. Trabajo, trabajo. Necesitamos un directo con la Yaya. Voy a no le gusta salir. Es que la Yaya está en su casa y voy a verla a veces, pero cuando cocino y eso no estoy con ella. Pero algún día hago directo con mi Yaya. A ver, ¿cuándo entras tu directo? Gracias, Carlos. Pues qué poca pinta tienes de pelar patatas, hija. Ya lo sé, hijas. Y más, poneros a pelar vosotras una patatilla de estos centímetros. Porque vamos, esta patada no sé si se consideran patatas o que lleva razón. Si te deja ir, no te vayas detrás. Claro que no. ¿Tú cuántas cañas le das? Encima no tiene ni maldad para responder. No os paséis, tío. No es verdad. No sé por qué. Os lo juro que con el tiempo me he ido dando más igual todo. O sea, me dicen algo y no me da ni rabia ni nada. La gente que me dice cosas. No sé. He perdido la rabia. Con lo rabiosa que yo era. No tiene maldad la zarita. Menos mal, ¿eh? Porque yo era una rabiosa por cualquier cosa que me decían. A mí me dicen algo y los insultan en setigmas por eso. Pero también te digo, a lo mejor es porque sé que en directo es súper tranquila que los insulto. A mí me gusta que vayan detrás mía. No sé si a ti te pasa, ¿no? A mí tampoco. Yo creo que a nadie le gusta que vayan detrás tuya. Una vez empiezas a ir detrás de alguien esa persona ya no te... Igual pasa con nosotros. Si alguien va detrás nuestro esa persona ya como que te da más rechazo. ¿No nos pasa? Tienes el pantalón de Bershka. A ver cuándo una visita por Asturias. Porque he soñado con Asturias.